¡Buenos días, tardes, noches! ¿Cómo están todos? ¿Cómo terminó septiembre? ¿Cómo parten este mes? ¿Octubre? Un mes complicado para nosotros, pero seguimos andando aquí en Plano Cero. Nuevamente conmigo tengo aquí al lado Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola José, bien, bien. Y como siempre también, nuestro querido Patito, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, al fin bajaron las revoluciones, bajaron lo humo, bajaron todas estas grandes fanfares que habíamos tenido en las últimas tres semanas. Así que vamos a ver si hablamos de algún tema en particular, un tema un poquito más local. Más que nada, bueno, recordando también la salida de esta semana de los juegos que han salido, Crash Bandicoot 4, para mí es la gran salida. Lo estuve jugando y ya estoy ya en el final. Muy, muy entretenido el juego. Pero es lo equivalente a un Tropical Freeze. Si a ustedes les gustan los juegos de plataforma, no es para perderse todo. De todas maneras, tienen altos juegos de plataforma para jugar. Estamos en una vuelta del apogeo. Y también está obviamente Star Wars Squadron, que informa que hay unos cuantos problemas en PC, pero espero que ese juego le haya bien. Se ve coqueto y a mí me gustan mucho los juegos antiguos de nave de Star Wars. Y esperemos que le haya bien. Gameplay 4 es compatible con PlayStation VR y creo que ahí anda como debería andar. Entonces la gracia es tener una consola. O sea, tú metes el disco, entre comillas, y la cosa funciona porque está optimizado. Pero bueno, entre comillas. 30 cuadros no más. O sea, ¿ese era el problema? Sí, más o menos. 30 cuadros, pero cero crash. No hay crash en la versión de PC. El problema es que estaba a 30 cuadros por segundo en PC también. ¿Cómo pudí limitar una de las plataformas más poderosas del universo con esa basura? Los alienígenas que viven en la luna de Saturno no están de acuerdo contigo, Patito. Los anunakis quieren hablar contigo. Sí, bueno. Tuvimos un montón de noticias cortas. Algunas extrañas, otras no tanto. Algunas muy entretenidas. Primero tuvimos un nuevo personaje en Smash Bros. Ultimate. Hubo un stream de esto. Yo lo vi en la mañana. Tranquilo. Y créanme que no he reído tanto como esa vez. Se anunció Steve y Alex de Minecraft. Alex se llama la versión chica, ¿no? La versión de niña. Minecraft para Smash. Y debo decir que es el personaje que se ve más fuera de lugar en todo el juego. Se ve extrañísimo. Sobre todo con estos personajes con tantos polígonos. Ni siquiera Mr. Game & Watch que técnicamente es un papel, ¿cachai? Se ve tan raro. Y bueno, y Sakurai también se veía como... Si agregamos esto al juego, me dieron mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Es que, ¿sabes? La gracia de esta cuestión es que el trato, por lo que he leído, ya llevaba tiempo efectuándose entre Microsoft y Nintendo. Ahora ya prácticamente se puede decir que son hermanos. O hermanos de sangre de Nintendo y Microsoft. Con lo que ya han colaborado por Smash. Y creo que un tipo en Twitter hace unos años atrás lo predijo. O sea, como que adelantó que, oye, Steve va a ser un personaje jugable en Super Smash. Busquen en Twitter. Por ahí debe estar en Google. O sea, escriban Steve en Super Smash Twitter. Y les va a aparecer el tiro. La cosa es que este trato ya llevaba como ocho meses gestándose ya como entre Microsoft y Nintendo. Un poco antes incluso creo que lo de Banjo-Kazooie. Así que se veía bien. Sí, bueno, es que es el personaje más popular que hay en el mundo, la verdad. Minecraft sigue vendiendo. Por mucho que digamos que GTA es que la llega, ¿cachai? Pero Minecraft sigue vendiendo. Es un juego que no necesita muchas versiones extras. Por mucho que le pongan Ray Tracing o no. Sigue siendo un buen juego de exploración, de creación de mundo. Sobre todo su estética lo-fi, ¿cachai? Y te ayuda bastante a desenvolver un poquito más la imaginación que digamos con otros juegos de creación. Ya sea como Subnautica. Claro. Aparte que es el juego más vendido del mundo, entonces. Sí. Entonces como... Era como algo, yo creo, se veía venir. Y hasta hace dos semanas era la compra más cara que había hecho en Microsoft. Lo otro, en fortuna, es que se relanzó la versión de PC de Silent Hill 4. Y como ya sabíamos, Konami ya había estado relanzando cierta cantidad de esos juegos que habían salido en algún momento en PC y se habían perdido en el olvido. Esta vez le tocó a Silent Hill 4. No hay versiones de Silent Hill 2 y 3 todavía en PC. Yo asumo que es por tema de licencias, puesto que sí se relanzaron esos juegos en PlayStation 3 en su momento. Ojalá relancen esas versiones porque Silent Hill 2 ya con parche ya está casi perfecto el juego, como la versión de PlayStation 2, que es la mejor versión que hay. Silent Hill 4 no es el mejor port de PC. Tampoco es el mejor juego de los primeros cuatro Silent Hill. Pero sin duda es de los más extraños de los primeros cuatro. Se tomaron muchas más libertades. Algunos problemas en gameplay ahí, pero... Sobre todo los monstruos, el diseño de los monstruos es mucho más japonés, por decirlo así. Eso sí, el port, revisame los parches, los foros de GOG, el juego está en GOG. Porque corre como lo yo. No sé si te acuerdas tú, patito del port, o si lo probaste en algún momento. Sí, yo lo vi, no lo terminé, pero sí lo tenía, de hecho, por ahí debe andar, porque lo tenía en un disco, a ver que me lo había prestado. Y... Corría bien, no, en realidad corría bien. Y creo que lo... A ver... No estoy seguro si lo alcancé a ejecutar con el... Con la 3DFX. Si es de esa época, o... O ya tenía una tarjeta un poquito mejor. Pero no, tan... Para la época, tan malo no era. O sea... Pero yo creo que Konami tiró ese juego porque el único que ya había salido en PC. Claro, los tipos están tirando juegos que ya estaban en PC o usando emulación. Pero dudo que vayan a tirarse en un... A portear juegos a PC que nunca habían salido en PC. Porque tienen que agarrar la versión de consola y empezar a hacerle... A veces ingeniería inversa porque... Igual no tienen a todos los... Mucha gente de Konami se fue, así que... Veo como medio difícil que vayan a llegar a otras partes. Claro, Team Silent, ya nadie queda nadie de Team Silent en... En Konami. Se fue, creo que la última persona se fue después de Konami. Claro, muchas compañías de repente tampoco no guardan el código fuente. O sea, ya distribuían el juego y sería de su mente. El código fuente queda en las manos del... Del desarrollador y si el desarrollador se fue... Generalmente el código fuente a veces se pierde o queda ahí guardado en algún computador... En una bodega. Y con suerte lo encuentran, pero la mayoría de las veces se pierde. En todo caso, yo no he probado mucho el juego, la verdad. Yo lo compré en seguida, pero no lo he probado. Estaba jugando Crash, como les dije. Pero, por lo menos viene ya con un rapper de DirecX que permite hacer ciertas cosas. Les recomiendo... No quitarle el cap al frame rate, porque recuerdo que entre los parches... Eso era uno de los problemas que tenía. Las cinemáticas están a 15 cuadros, no sé si ahora están a 30. No revisé completamente bien. Pero, el juego va bien. Continuamos entonces con los temas. CD Projekt Red ha mentido. Nos mentió. Dijo el año pasado que nos iban a someter nuevamente al crunch extenuante que tuvo The Witcher. Y esta semana volvimos al crunch. La gente está trabajando los sábados para CD Projekt... Para... ¿Cómo se llama esto? Cyberpunk. Todo el equipo de CD Projekt Red está trabajando en eso. Obviamente intentaron pasar la piola. Dijeron, no. La gente se va a llevar... Nuestros trabajadores se van a llevar el 10% de toda nuestra ganancia. También sacaron un... Un tráiler con el muy bien amado Keanu. Pero... Sigue siendo crunch. San Keanu vende. Siguen trabajando los sábados. Pero son polacos, son europeos. O sea... La forma de hacer crunch de un estudio norteamericano, por ejemplo... Naughty Dog vs. Por ejemplo, lo que es CD Projekt... Hay diferencias culturales y administrativas que lo hacen ser distinto. Y eso se sabe. De hecho, el mismo trato de los trabajadores a... Que, por ejemplo, tiene la gerencia. Marcini Binsky, que es el gerente general de CD Projekt Red. O el CEO de CD Projekt Red. Y uno de sus fundadores. Lo ha dicho en muchas ocasiones. O sea... Ellos creen en la cultura del crunch. Porque creo que en este tipo de proyectos es usada en todos los niveles. Siempre antes de un desarrollo. De un desarrollo largo, extenuante, antes de la salida. Se utiliza el crunch. Y tú, José Luis, que trabaja en la parte de IT. Igual a lo mejor has tenido que pasar por el crunch. Y obviamente... Por el crunch chileno. ¿Cachai? Entonces... Son cosas... Obviamente hay diferencias culturales. Pero igual sigue siendo crunch. Igual es una... Es un tipo de trabajo. Un tipo de... De aceleración. De gestión de proyectos. Es que debería quizás verse reformado por otras actitudes de gestión. Como por lo que se hacen en Japón. No sé, José Luis, tú que tienes mayores insights. Mayores... Mira, hablando por el tema de IT. Y lo podemos conversar algún día. Que otro día que no tengamos como tema también. Me parece súper interesante que los juegos salgan. Para empezar. Para empezar. Porque IT no tiene una muy buena... Track de salida. 85% de los proyectos fallan. Pero... Viéndolo por el lado humano. El tema del crunch. Porque yo también he trabajado en crunch. Yo estuve... Hace muy poco trabajando. Todo un fin de semana completo. De hora a sábado. Y de hora al domingo. No es entretenido. O sea... Hay gente que trabaja todo el día. Pero... O que trabaja después del trabajo. Por decirlo así. Porque... Es su pasión y todo. Pero cuando te obligan a hacerlo. A no ver a tu familia. Digamos un sábado. Alguna cosa así. Ya no se vuelve chistoso. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces entre las noticias cortas. Ya vamos a ver qué dice. Ahí CD Projekt. Con el crunch. Spider-Man. The Remastered. Sacó trailer. Y... Cambiaron el likeness del personaje. Esta vez cambiaron el likeness del actor. Digamos. De mock-up que hacía Spider-Man. Al actor de voz. Según Insomniac. Para ser más... Creíble. Digamos. La transición de la voz. A la... Con el cuerpo. Con el cuerpo del personaje. Lo cual se ve extraño. La verdad. Para mí. Sobre todo porque se ve mucho más joven. Se ve mucho más joven. Y se supone que estamos hablando de un veinteñero. Veinticinco. Veintiséis años. Que tiene Peter en el juego. Porque... Ya salió de la universidad. Está trabajando en un... En un laboratorio y todo. Súper extraño. Y sobre todo porque me gustaba el likeness que tenía antes. Porque tenía muy cara de nada. Spider-Man. Me encanta por eso. Tiene muy cara de nada. Sobre todo el tiraje de Enstraminsky con Romita Jr. También Peter tiene muy cara de nada. Y se supone que toda la personalidad sale con Spider-Man. Esa es como la idea del cómic. Que él sea como un ñoño cualquiera. Un compadre que básicamente lo mira en la cara y le quiere pegar un combo. Pero fuera de eso con el traje ya se vuelve la persona entre comillas. No sé por qué. Puede que sea eso. Juan Pablo. Como Juan Pablo pensamos que deben ser temas legales. A lo mejor el compadre no quiso prestar el likeness de nuevo o alguna cosa así. Pero no sé. Yo creo que seguramente lo están haciendo para que se parezca más a Tom Holland. Pablo. Que llegaron desde Sony con Marvel. Para que siguieran los derechos ahí entre el prestado y ya. Ok. Dejamos a Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel. Entonces yo creo que. No sé. Yo creo que como que por ahí va la cosa. Quizás por estos tratos medio raros. Que a lo cual llegaron el año pasado. Yo creo que como que va por ahí. Si yo creo que por ahí está. Bueno. No creo que tengamos más información nosotros. A menos que se filtre algo por ahí de negocios. Pero no creo. Hay temas de plata entre ellos. Así que no creo. Lo bueno es que si no les gusta y quieren jugarlo en su Play 5. Pueden jugarlo sin la versión del remake. Simplemente no compren el DLC de 20 dólares para remasterizar el juego. Y compren el juego de Play 4. Si no. Si van a comprar la versión de My Simulator. Es la Ultimate Edition. Van a tener que. Soportar el juego con ese likeness. Y hablando de juegos de PlayStation 4. Si quieren gastar 77 mil pesos. Si quieren gastar 77 mil pesos en un refrito. Hágalo. Una tienda chilena. Este es el tema local de nuestra semana. Puso precio. De juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4. Entre ellos Miles Morales. Y los juegos de PlayStation 5 me pareció bastante interesante. Porque valían 75 mil pesos chilenos. Que es el equivalente como alrededor de 98 dólares. Lo cual es harto. Es bastante. Y si bien un juego día uno es caro. Y yo puedo decirlo claramente. Yo compré el Crash Digital. Y pagué 22 dólares de impuesto. Entonces pagué 77. Que son alrededor de 55 mil pesos. Son como 20 lucas más. Harto caro. Por un juego en salida. Y hay gente que me dirá. No. Es que mira. Es que el Spider-Man viene con dos juegos. No. No es la versión Ultimate. Porque la versión de PlayStation 4. Vale como 49 mil pesos. Entonces. ¿De dónde vienen esas 35 lucas? Sí. Ya nos dijeron. Que la versión de PlayStation 4. Y la de PlayStation 5. Es la misma versión. Que el upgrade es gratis. Entonces. ¿Por qué alguien compraría la versión de PlayStation 5? Si el precio es diferente. Yo creo que una confusión ahí. De las tiendas chilenas. Y. Que. Yo creo por ahí. Bueno. Temos soltado 75 lucas. Así que prepárense cabro. Pero. Pero también entra en la discusión. El tema de que. Si deberían subir tanto. Tanto. Los precios de. De los juegos. Porque. Estamos hablando de 10 dólares. Son alrededor de 8 mil. 500 pesos. Como 10 lucas. Claro. Los juegos. Que suban de precio. Pero que suban. Como 20. 25 lucas. Acá los juegos. Lo encuentro exagerado. Y también. Pagar 75 lucas. Por un juego. Tú. Compras todo en digital. Tú. Estás. Completamente. Ya en Steam. En. Ya te olvidaste las cajas. Tenés los muebles vacíos. ¿Cachai? No. Pero estáis los juegos. ¿Crees que deberías pagar. Más de los 60. dólares usualmente mira, en este caso, bueno yo estoy viendo la estrategia que está haciendo Sony, es que claro, últimamente la consola se va a pérdida pero todos lo recuperan con los juegos y este precio igual ha subido no solamente acá en Chile si estás en la nueva norma parece que va a ser como de 70 dólares antes era de 60 dólares que fue, es una norma que nació básicamente por el que nació entre el consumidor y el comprador ¿tú sabes por cómo nació esa norma? nació en el año 2005 cuando Call of Duty 2 debutó para Xbox 360 debutó al precio de 59.99 y de ahí todos para arriba, todos para adelante así fue como el humo volumático claro fue como un así y después claro, todos los tipos ya empezaron oye, los precios escuchar 5 horas a Capitán Price que gritara Mac Gregor mira era muy caro era muy caro es en el caso en todo caso yo por ejemplo veo en este el simulador de aviones que se llama el DSS World o DSS no sé cómo es el juego es gratis pero por ejemplo los aviones que hacen terceros que hacen por ejemplo modders o otras personas por ejemplo un avión te cuesta como puede costar hasta 120 dólares y hay gente que lo compra porque hay todo un trabajo atrás de avión y de instrumentación de todo y obviamente agregan misión y todo y como es es de nicho o sea digamos no todos van a pagar eso por un avión pero hay gente que lo compra entonces de a poco el el ¿cómo se llama? Sony está de de a poquito así como ah empujando vamos a subir un poquito el precio a ver si nos aguantan porque tenemos como excusa que ahora los juegos son más complejos y vamos a tenemos que agregar más gráficos tenemos que tener más personal cosas así o sea quieren hacer la nueva norma pero ahí bueno ahí vamos a ver que tiene Xbox que decir yo creo que también Pato es que lo tienen que ver con el tema de la IP ¿por qué? porque Sony considera que sus IPs valen 70 dólares y eso justifica por también el precio del desarrollo que obviamente tienen que pagar eso estamos hablando de juegos que cuestan millones y millones de dólares en hacerse y que también tienen largos ciclos de desarrollo ya sea por ejemplo God of War que fue desarrollado desde Ascension o sea como 7 5 años más o menos estuvo en desarrollo o en este caso otro caso por ejemplo también conocido Red Dead Redemption 2 que estuvo en desarrollo desde el año 2010 desde que terminó de hacerse y lanzarse el primero vamos haciendo el segundo entonces muchas compañías lo hacen también para proteger las IPs entonces si Sony parte con esto lo siguió por ejemplo ahora Activision ahora Activision también va a cobrar 70 dólares por su famoso Call of Duty ahora el Black Ops Cold War también va a costar 70 dólares y Ubisoft algunos juegos de Ubisoft creo que van a ser van a tener ese precio pero obviamente también van a traer su free upgrade para las consolas de siguiente generación pero yo también lo veo desde el punto de Nintendo nadie como Nintendo piensa que sus IPs sus propiedades intelectuales tienen más valor que ellos ellos yo creo que es la compañía que mejor piensa porque ellos se ven así mismos como Disney ellos se centran en la entretención en la sonrisa que dibujan en tocar cada vez que tú juegas un Mario un Zelda un Metroid un Donkey Kong entonces yo creo que ellos ellos si por ejemplo Sony empieza con esto y la industria sigue yo creo que Nintendo automáticamente va a tirar los juegos ya esta generación no pero la próxima sí probablemente a 70 dólares o 75 o quizás más porque ellos van a decir Mario usted quiere jugar Mario en una consola de Nintendo bueno va a tener que pagar la consola y aparte va a tener que pagar el precio de entrada y que lo definimos nosotros y Mario va a costar esto ¿cachai? yo creo que como que va por ahí la cosa no sé José tú ¿qué opinas al respecto? tiene que ver algo así con el precio de la IP bueno Nintendo está buscando formas de sacarte más plata de partida eso es lo que estamos hablando por ejemplo con los amigos pero si hablamos de tiempo de desarrollo cosas así eso es como no es tan extraño digamos sobre todo con la envergadura que quieren tomar los juegos que a mí no me agrada la verdad los juegos se quieren parecer mucho más películas de Hollywood siendo que duran mucho más y son más costosos y tienen mucho más detalle y cosas que pueden fallar pero también el coste de distribución es casi nulo sobre todo ahora que quieren matar básicamente el digital lo que sí creo es que las tiendas que tienen precio local van a salir más beneficiadas sobre todo Steam Steam yo creo que va a salir más beneficiados por todo esto porque tiene precio local pueden darse el lujo de tener precio local Geogey ha dicho que ellos no pueden tener precio local por temas de logística Xbox tiene precio local y claro teniste como el tema de oye pero igual distribuimos los juegos en físico cachai Steam es digital y todo sí pero créanme que las ventas de los juegos físicos son el mínimo comparado con las de las ventas de los juegos digitales sobre todo en países no van a tener como nosotros porque nosotros compramos más en físico pero en Estados Unidos se compra más en digital claro y eso tiene que ver como bien te iba a decir eso tiene que ver con el tema de la distribución y como tú también lo mencionaste por ejemplo aquí mira sin ir más lejos veamos el precio de la Play 5 ¿no? ¿cuánto es? 659 por ahí 650 la cuestión es que estamos pagando ¿cuántas veces más de lo que pagan los norteamericanos solamente por distribución y impuestos? entonces por ejemplo como bien mencionabas también al principio del tema estamos viendo precios en tiendas locales por ejemplo de juegos de nueva generación no a 70 dólares como la conversión fija que vendrían haciendo aproximadamente unos 56.000 60.000 pesos sino estamos viendo videojuegos a 77 el Luca entonces eso es pura dan una dan ganas de armarse un PC con eso dos eso es pura 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 avaricia lógica distribución y no sé arreglines que tendrán por ahí no entiendo yo en realidad este alza tan tan súbita mira el año 2019 el año pasado antes de de este cambio que tuvimos del estallillo social ya ok todo eso los juegos costaban alrededor de 45.000 pesos me acuerdo porque para mi cumpleaños me dieron un cupón de descuento en una de estas tiendas que nosotros adoramos que no voy a volver a mencionar porque ya nos tienen prácticamente demandados ya a esta altura entonces decidí agradablemente agradecerles e ir a comprarles el videojuego y me bajaron como 5 lucas el peso y a ese valor ya era como considerablemente caro pero en el paso de un año y después obviamente después de esta este cambio social que tuvimos aquí en este país aumentaron considerablemente yo creo como una alrededor de unos 20.000 pesos 15.000 pesos entonces como es demasiado es demasiado por la la lógica de la avaricia de la distribución yo te comentaba en interno que aquí yo tengo mi distribuidor aquí en mi ciudad aquí en San Antonio y el chico es súper buena onda un shout out ahí a Phoenix Games que amablemente nos vende más discreto más baratito los juegos buena onda chicos la cosa es que claro a diferencia de grandes tiendas si tú compras por un distribuidor minorista lo sacas a mejor precio y también ayudas también a la economía local entonces entonces de qué estamos hablando al final de cuentas no sé díganme ustedes es que el pensamiento ahí es que ya podéis comprar en un minorista pero nosotros te aseguramos el stock eso es como la idea obviamente porque no van a tener la cantidad enorme de stock de una tienda grande lo estoy pensando sobre todo yo que compro libros cosas así el stock siempre un problema pero yo creo que va también más 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 allá de eso porque estamos hablando ya una cosa de Nintendo Nintendo pone en un puesto gigante a su juego la distributora que trae acá la Latinoamérica creo que es mexicana si no estoy mal y los precios que pone son enormes cuando se hacen los pedidos grandes de videojuegos pero Microsoft por ejemplo tiene su propia distributora acá vamos a ver los precios más baratos de eso no solamente la consola sino que también los juegos porque sucede que el costo de importación de un juego de Xbox o de Nintendo va a ser más barato entre comillas que un juego de Playstation 5 porque una Playstation 5 no más técnicamente también es una caja con un disco y muchas veces el disco tiene que venir con la instalación extra por mucho que yo ame el formato físico el formato físico está muriendo porque realmente no puedes ni jugar el juego sin la primera actualización de día uno entonces Latamel algo así me están diciendo por interno es la distributora de Nintendo entonces estamos hablando de que no tiene lógica yo creo que son espero espero yo en mi en mi ignorancia y mi inocencia quiero pensar que son precios placeholder son son precios muy muy inflados digamos también no creo que el micropel lo venda así Zetamar tampoco no se va a arriesgar a poner precios con todo lo que le ha pasado últimamente pero espero que no tenga yo que pagar 75 lucas para juegos digitales o sea juegos digamos en físico porque si no voy a volver el pato y voy a cambiar completamente al digital y ¿Pato Márcio la reza? ¿Pato Márcio la reza? ¿Es PC Master Race desde hace muchísimo tiempo? nosotros bueno yo ahora recién estoy como entre comillas volviendo a experimentar el tema del PC pero Pato aquí tiene décadas eones ciclos de hablar de cómo funciona la cuestión en el lado computético hay que también hay una ventaja ahí por el precio el precio localizado o no Pato pagar en en chileno peso si o lo menos tiene bueno y también Blizzard la tienda Blizzard también tiene precio local así que aparte Steam y lástima que Go no tiene sería ideal hay que usar otros medios de compra ahí y bueno hablando de todo esto bueno yo alcancé a comprar algunos juegos físicos porque empecé también venían con el con el horrendo Windows Games Live que había que instalarse que al final murió y ahí quedaron o sea los juegos igual funcionan pero ahí hay que empezar a buscar algo en parche Fable 3 Halo 2 parche no oficial su crack entonces no al final si el físico tiene sus ventajas por último para para guardarlo ahí pero tarde o temprano o sea el físico cada vez está transformando más en el digital al final ya te llega a la caja con una tarjetita ahí donde descargar el juego con el código así que no de a poco el físico va a ir muriendo o sea a menos de que salga un formato físico más conveniente pero pero sí difícil difícil sobre todo yo creo que el negocio también no solamente va a ir por el tema de vender juegos en digital o versiones digitales de las consolas sino que también va a ir en vender discos duros yo creo que por ese lado discos duros externos y que yo creo sobre todo en playstation que como no van a ser este híbrido extraño que hicieron con el con el bus directamente a la cpu van a ser un poco más lento o puede que no puede que no obviamente sigue siendo un un disco de estado sólido no va a ser lento pero va a ser más lento que esa tecnología y en en xbox eso como en una nbme no en la xbox ocupa el bme yes si esa no creo que haya tanto problema en en expandir el el espacio pero yo creo que esa va a ser la gran venta como la expansión de espacio de disco duro en las consolas vamos a ver ya hay versiones de distintos juegos de distintas marcas y no hay que estar la versión de sonic para para expandir tu disco duro de manera oficial y todo con nuestra tecnología la versión de microsoft también no esto estos discos duros funcionan bien me da tanta lata llamar los discos porque no son discos pero esto ssd funciona claro este usb funciona bacán esta memory card esta memory card claro en parte estamos volviendo a eso a los memory cards porque ya el el modern warfare ya está pesando ¿cuánto? como arriba de 250 gigas eh warzone call of dp warzone eh no modern warfare 2019 eh está pesando eh 250 sí ah sí 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 modern warfare está pesando arriba de 100 gigas porque obviamente que es como eso es combinado o sea es como warzone con modern warfare entonces como que es lo mismo claro así que si tienen una ssd 250 ya no cae el juego ahí ¿verdad? sí entonces fue uno de los temas que se que ha salido en la noticia digamos de hoy día que el nuevo parche deja de sacada pero eh yo creo que bueno el formato físico tiene problemas primero es caro es cara la distribución es cara la toda la logística que lleva es que hay que comprar los discos hay que comprar las cajas por muy por mucho eh beneficio que tenga la caja a nivel visual al final son cosas estéticas que hay gente como nosotros nos gusta pero eh otras personas les parece demás y lo segundo el espacio el blu-ray ya no está dando abasto sobre todo porque los juegos están requiriendo texturas en 4K están requiriendo eh mayor fidelidad de audio en los masters que tienen porque eso es lo que más más pesa el código no pesa nada eh el problema es de que eh formato físico en términos generales eh ya es obsoleto básicamente falta a alguien que se le ocurra un buen sistema si falta un cambio algo así como lo que fue lo que fue blu-ray que mandó los dvd de doble capa o en serio de base pero ojo aquí tengan cuidado porque el tema este de que dicen que obsoleto si puede ser obsoleto si en realidad si pero de que otra forma preservamos el arte de los videojuegos de que forma por ejemplo nos salvamos de que pase de nuevo por lo de Scott Pilgrim pese que no necesariamente tiene que ser el gusto de todos nosotros pero ¿qué hacemos? ¿cómo lo preservamos? ojo formato físico no significa DRM ojo que tengamos problemas con tiendas que tienen DRM específico como Steam que es opcional la el problema solo desarrollar en los que escojo poner el DRM es una cosa yo tengo todos mis instaladores de GOG y los tengo guardados por eso porque los tengo respaldados que bien yo hago eso yo hago la pega extra de guardar la ISO con mi juego de Playstation 1 por ejemplo sigue siendo molesto porque el formato físico se rompe también ese es el problema si bien dura más porque se te echa a perder el disco duro que agaste pero ahora tenemos la nube tenemos más formas de respaldar el problema no está tanto en en la caja el disco cosas así porque hay muchos juegos indie que no están en digital pero si los tienes sin DRM tienes el instalador tienes alguna cosa ya está respaldado ¿pero qué pasa si el server se cae? ¿qué pasa si no respaldaste ese instalador en algo físico? ¿cachai? no estoy hablando de algo físico como un disco duro de SSD externo sino algo físico en algo tangible más tangible bueno que me estoy contradiciendo ahí un SSD igual es físico un SSD igual es físico te compraría un RAID porque cuando estés tan interesado en eso te compraría un RAID los ponía en espejo ¿cachai? y los guardáis ahí los guardáis en los 10T ya pero la idea igual como es respaldar ese instalador ¿cachai? porque en el caso no sé vos ponte tú de que los servidores cayeran se muriesen o el servidor el servidor no sé pues se cuelga o simplemente el servicio fracasa en un futuro andas a ver tú cuál va a ser la situación de Google Games entonces por ejemplo ¿cómo respaldamos esto? ¿cachai? ¿de qué forma ayudamos a la preservación o la conservación de videojuegos si no es mediante algo físico un respaldo físico que podamos tocar o leer lamer no sé es que ya valga la redundancia es físicamente imposible porque estamos hablando de que estamos gastando espacio en un montón de discos hay ciertas cosas que se hacen por ejemplo hay ciertas cosas que por ley son en formato físico por ejemplo datos mucho más y esto es mucho más técnico pero datos mucho más sensibles como lo son por ejemplo las transacciones bancarias tienen que ir sí o sí guardado en una cinta en una cinta tipo cassette tienen que estar guardados en dos cintas que estén en lugares diferentes guardadas bajo llave y eso tiene que estar guardado en caso de que pase cualquiera de esas cosas algo similar pasa con los respaldos que te hacen por ejemplo en Amazon en Azure en DigitalOcean en todos los servicios que se hacen también se hacen respaldo pero hay que tener algo en cuenta si bien el formato digital es mucho más volátil el formato físico no es no es eterno no es como Doom no es eterno entonces el tema hay que actualizarse también el tema de la preservación si vienes muy entretenido tener el cartucho tener todo eso hay que dompear las ROMs hay que guardar las ISO de tus discos por mucho que esté la licencia y todo eso yo soy muy bueno para romper licencia no me molesta para nada la verdad sobre todo cuando ya no puedo tener la consola o comprarla en un juego de Playstation los tengo guardados estoy esperando que me llegue de Ebay una web para dompear ROMs entonces por mucho que la podáis bajar de internet también si eso es un tema de piratería también son conversaciones completamente diferentes pero ¿dónde las guardáis? ¿dónde las guardáis? porque hay edificios completos de servidores ¿cachai? para mantener ciertas páginas web o ciertos servicios de servidores por ejemplo Amazon y Google tienen muchos muchos edificios completos de servidores que es muy difícil mantener y eso lo vaya a cambiar un edificio digamos lo vaya a cambiar como por 14 edificios posiblemente el mismo tamaño solo para guardar discos que puede que se rompan puede que se quemen puede que se mojen sobre todo los discos son horriblemente malos sobre todo la primera generación de Playstation 1 era te voy a la mirar y se rayas no sé si estoy de acuerdo contigo ¿en qué parte? porque bueno de hecho los rayones eran difíciles espérate los rayones eran difíciles de ver porque acuérdate que Sony dijo o hizo los CDs negros por atrás ¿te acuerdas? los originales los originales nosotros somos de la generación de los piratas ¿acuerdas? ahora tengo plata porque no había plata el láser malo que tenía la Play también te rayas el disco no o sea no sé si rayarlo rayarlo pero yo siempre tengo por entendido de que cualquier disco original obviamente se le hace un tratamiento para que pueda soportar las rayas y todo el tema ¿cachai? pero los discos originales de Play que tuve no sé la suerte de tener uno que otro aparte de un disco demo que venía con la consola original ¿sabéis que aguantaban terrible bien viejo? terrible bien yo creo que hasta los de Play 2 ¿sabéis que en realidad con los formatos con el formato físico en disco original yo creo que el Blu-ray de todo del DVD del CD es el más complicado el Blu-ray el más delicado entre comillas porque ya ahora está que ya hay otro tema y yo creo que también lo podríamos conversar en otro momento porque este tema va bastante largo en PlayStation 1 no tenían un problema los desarrolladores no sabían cómo ocupar la Play 1 y terminaban ocupando como 100 megas nomás de la PlayStation incluso Crash Bandicoot hablando de Crash Bandicoot volviendo al comienzo es uno de los juegos que te ocupaba todo el disco entonces si se rayaba por fuera no había problemas porque no hay datos en esos sectores del disco pero Blu-ray obviamente es más complicado porque está lleno y le falta espacio ¿cachai? entonces cualquier problema en algún sector en algún en algún espacio sobre todo porque como tenía un láser más pequeño hay mucha más información concentrada ahí es más probable que falle y que se haya a la Punta del Cerro por eso que tiene que ser tan sofisticado el láser y tiene que tener tanto cuidado un Blu-ray yo de nuevo voy a volver al video de Ars Técnicas sobre Crash Bandicoot 1 de cómo ese juego tenía texturas de mucha mayor calidad que digamos Tomb Raider porque eso lo explica muy bien las cosas que tenían que hacerse para poder cargar todas las texturas porque la RAM de la Play 1 no era muy buena entonces mientras que nosotros aprovechamos más lo que está en el disco y podemos meter más cosas en la RAM obviamente más fácil se va a rayar y se va a morir claro o sea mira ahí yo en realidad no conozco tanto dado técnico así como lo dices tú sino que yo lo veo lo sé por la práctica no más por lo empírico pero pero en realidad pucha si yo tuviera que respaldar algo sinceramente lo haría como lo tengo en mi colección personal que es mediante los discos o sea yo sé que no es lo más no es lo más infalible porque ni lo ni lo digital es infalible si lo respaldáramos un SSD los SSD por dentro tienen unos unos lindos ¿cómo se llama? fotones o estas cosas piecitas eléctricas así chiquititas bien bonitas que se van gastando con cada uso cuando tú escribes y lees o sea cuando cuando copias algo o eliminas algo de tu disco duro eso se va gastando va generando como una especie de erosión eléctrica y el disco se va gastando entonces no hay ninguna forma infalible de respaldar pero si si yo eligiese una con la cual yo quedarme serían los discos los discos ópticos porque puta que se ven bonitos en los estantes ¿no? las cajas se ven muy bonitos sí bueno eso también la SD si quieren un día un día nos podemos juntar otro día que no tengamos temas hablar como los temas técnicos sobre estos dispositivos de almacenamiento que son reentretenidos porque técnicamente los discos duros también son discos excepto la SSD que un que un pendrive con esteroide una microSD con esteroide por mucho que la gente me va a odiar por decir eso pero lo es lo es tiene un umbral más alto de escritura y lectura lo puedes guardar en un disco duro mecánico un disco duro mecánico la única forma de destruir la información es destruir el disco porque aún así lo puedes recuperar o borrando todo y reescribiéndolo todo pero ya ya sabéis que no hemos ido mucho por las ramas yo creo que ya estamos cerrando ya yo creo que los precios yo me voy a quedar con lo que digo lo voy a decir por tercera vez Steam va a salir más ganando con esto y todo lo que tenga precio local va a salir ganando porque va a ser la opción más económica y seguramente el Game Pass también va a ir a tener alguna ventaja bueno veamos como claro como van a ser igual la suscripción porque ahí van a empezar la oferta PC Plus y todo así claro esperemos que yo como siempre más que alegar por alegar así que no es que la plata yo quiero lo que sea mejor para el consumidor porque estas compañías ya tienen harta plata entonces un poquito más un poquito menos no les va a hacer daño por favor Phil Spencer te rogamos Phil Spencer ha sido como un lanta muerto ya pero terminemos ya terminemos ya ya hablamos de eso el otro día vamos con las recomendaciones yo quiero en particular que recomendemos ojalá juegos de terror yo sé que Juan Pablo no juega muchos juegos de terror si los juego si los juego si los juego pero eso el juego de terror es el juego de terror no Death Space ya te dije Death Space no 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 porque salto salto y me voy a dar un patatuzo el Outlast no pero te acordás tú saltaste tú saltaste y el Vicente también saltó sí mi hermano también saltó de hecho el Vicente saltaba hasta jugando Fear pero él saltaba cuando tú gritás pero la ropa sucia se lava en casa ya lo supimos ¿qué nos recomiendas para este octubre? ¿yo? sí ya sorry sí mira ¿qué recomiendo? a ver mira a ver yo creo que voy a ir en una recomendación de mayor a menor por los títulos que he estado jugando últimamente partiendo son buenos juegos de por sí son buenos juegos pero a ver si pudiera ir de 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 menor a mayor mi primera recomendación sería The Wonderful 101 eso es un juego obviamente de Platinum Games fue dirigido por Hebeki Kamiya si mal no recuerdo bien ¿o tanto? sí esta es la versión remasterizada que está en Steam y tiene un precio en Chile por lo menos tiene un precio de 14.100 pesos ya yo este juego me lo compré porque me encanta Platinum he jugado Bayonetta Astral Chain Nier que lo tienes tú he jugado un montón ya a esta altura ya de juegos de Platinum quizás no he jugado como hace poco salió como un compilado de Bayonetta con otro juego más pero no recuerdo cuál es ese otro juego pero sé que uno como a sus primeros Vanquish Vanquish yes Vanquish yes bueno entre eso Metal Gear Rising Revenge en fin lo que debo decir de este juego es que es un buen juego de acción no es el típico juego de acción de Platinum tiene harta como bien me dijiste tú José el otro día por interno harto de Pikmin como micro manejo de héroes y el combate es bastante más lento que en otros juegos de este desarrollador japonés pero es un juego bueno si te gusta por ejemplo los juegos de superhéroes de hecho me he matado de la risa porque es como super tú querés como más japo para tus cosas José tú cachas bien como funciona este género de superhéroes en el anime que es como one punch donde ponen cara así esa como face slap creo que se llama en inglés el término eso como que ponen cara y eso te supone que tiene que asterrizar claro mucho lo que hace como Kamen Rider o de cualquier cosa eso 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 vale es como ese género entonces como que a mí me funciona me río galeta pero cuando llego al gameplay frustra porque el juego no está las mecánicas el tutorial que debería ser una joya no está bien hecho no está para nada bien hecho entonces si quieren arriesgarse pagar las 14 lucas por el juego bueno háganlo pero ojo que yo lo hice y el juego no está completamente así como bien desarrollado un buen remaster como se podría decir después se lleva un poquito más adelante con el Final Fantasy de Zodiac Final Fantasy 12 el cual lo adquirí en Nintendo Switch porque es como la versión con la de Xbox One más pulida nada que decir o sea este es como mi cuarto Final Fantasy partí con el Tactics cuando era caro chico después el 7 ahora hace poco el remake y después el 14 y este como que he ido probando distintos tipos de Final Fantasy y cada uno tiene su tipo su estilo de juego totalmente distinto al otro hasta ahora donde voy como parte del inicio así cuando conoces a Valtier y todo el tema bastante bueno la historia política me intriga sí 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 el combate es como programación viejo es como programación basic es como programación básica no basic básica porque es como que se miden patrones sí si pasa esta si pasa esta condición sucede esta otra cosa entonces tú de hecho con este juego podés enseñar programación porque es como patrones de programación súper fáciles como si se cumple esta condición sucede esto si no se cumple esta condición se cumple esta otra como algoritmo así como 101 es como lo que también tenía Dragon Age de origen para cuando creí se tían la guía claro como que hay macro de hecho el sistema se parece por lo que he leído mucho al de Final Fantasy 11 después buen juego nada que decir en Final Fantasy que deben jugar yo creo lo que llevo lo que llevo ya es recomendable nada que decir muy bueno después pasamos a otra cosa que me agarró súper de sorpresa que es el Forza Horizon 4 que lo estoy jugando en Game Pass por medio de Game Pass nada que decir un juego para los amantes de las tuercas tengo un amigo ahí que era compañero de una universidad que igual le hablábamos bastante de auto y el loco cachada entonces como que de hecho cuando lo juego como que pienso en él no como no pero buen juego buenas gráficas bastante estilizado bastante configurable ya sea si te gusta la simulación o el arcade si eres más de Need for Speed se puede hacer más Need for Speed se puede configurar más para que sea arcade si te gusta más lo que es la experiencia Gran Turismo o Forza igual se puede configurar para ese para ese lado desagritando el ABS los frenos ABS la asistencia de la dirección etcétera etcétera celebración de lo que es el automovilismo a lo largo de la historia y se desarrolla en Inglaterra en distintas temporadas ya sea primavera invierno verano y otoño es la versión de Forza ¿no? ¿cómo? es la versión arcade es claro es como la versión más accesible claro porque Forza es el simulador simulador sí pues Forza Forza es lo que vendría siendo Gran Turismo para Playstation y por último lo mejor que he jugado y que hace poco activí gracias a los amigos como había dicho de Phoenix Games aquí en San Antonio es Super Mario 3D All Stars que para mí Mario Galaxy porque partí jugando por Galaxy porque Super Mario 64 créeme que lo jugué hasta el cansancio cuando era cada chico tenía el cartucho que después tristemente lo vendí pero ahora partí por el Galaxy por el de Wii y nada o sea lo había jugado 10 minutos hace como no sé 12-13 años atrás y ahora volví ya en mi posición y escucha es uno de los Mario más creativos que he jugado se nota que Chicken Unida Moto estuvo directamente involucrado porque es súper creativo un poco más difícil que el por ejemplo el Oresi el Oresi es más accesible respecto a la jubilidad pero este Mario Galaxy es uno de los más creativos es uno de los Mario que me ha puesto ya en lo que quedo bastante como risa los diálogos los jefes son increíbles son creativos a joder y eso del Sunshine no puedo decir nada porque tampoco lo jugué pero bueno Super Mario 64 para mí es volver a la infancia así que tratando de contener las lágrimas mientras lo juego pero bastante bastante buen juego así que esas son mis recomendaciones para octubre chiquillos ¿Usted Patito? ¿Alguna recomendación? Bueno voy a ir tirando un juego de terror cada semana así que pero vamos a tirar juegos clásicos para que el JP no se asuste vamos a partir hoy día hablando con un clásico que si no lo han jugado ojalá que lo jueguen pero de inmediato que es Clyde Barker's Undying es un juegazo pero al principio bueno solamente se llamaban Dying y cuando vieron la jugabilidad como era el juego no dijeron no sé como muy genérico así que llamaron a este escritor Clyde Barker's que hace conocido por películas Puerta del Infierno y hizo varios cambios en el juego una de ellas obviamente la historia que nos lleva a la primera guerra mundial en el año 1923 nosotros jugamos con el uno de los soldados que es Patrick Galloway que luego de sobrevivir a la guerra tenía con su amigo Jeremy Covenant Covenant que era que había sido un amigo ahí lo llama se conocía porque Patrick Galloway además era como decirlo así él investigaba casos de espiritismo de posesión ese tipo de cosas y llama a su amigo para que lo ayude porque era como se llama había sufrido una maldición así que Jeremy Covenant cuenta de que cuando ellos eran niños con toda su familia encontraron un libro y fueron a a una isla donde había unas piedras media extrañas y se pusieron a hacer a leer uno de los rituales y y bueno y resulta que uno de los rituales salió mal y y toda la familia quedó quedó con la maldición así que nosotros como el jugador digamos de que tenemos que empezar a investigar qué pasa el juego es principalmente un FPS pero tiene muchas cosas de aventuras puzzles el que es lo interesante del juego una de las habilidades que tiene porque obviamente nosotros podemos usar armas y podemos usar magia pero el primer poder mágico que tenemos es para ver cosas que están que están ocultas o sea ver espíritus ver ver cosas que ya han pasado y claro o sea además tenemos la piedra que es igual que algo así se pronuncia como una media media celta que nos permite revelar también espíritus nos permite ver aumentar también un poco nuestros poderes y algo que era muy característico del juego es que por ejemplo cuando la piedra empezaba a brillar teníamos que utilizar el poder para ver las cosas y podían hacer sonidos podían hacer por ejemplo se escuchaban gritos uno de los momentos más memorables es que salía el retrato de toda la familia y cuando tú utilizabas el poder para ver podías ver cómo se habían convertido en monstruo uno que estaba decapitado así el otro que era solamente no tenía piel así estaba desollado ese tipo de cosas así el juego además bueno Clive Barker aparte de terror es muy le gusta mucho el gorro o sea muy sanguinario todo el asunto y después descubrimos de que claro tenemos que enfrentarnos a todos los miembros de la familia pero resulta que no los podíamos matar con métodos tradicionales así que una de las misiones era ir a buscar una guadaña que además estaba maldita justamente para guardar claro y la pelea con los jefes exactamente era eso teníamos que debilitar a todos llegar a claro o sea teníamos que debilitar al enemigo y ya cuando quedaba como aturdió ahí acercarse con la padeña y cortarle la cabeza porque era la única forma de darlo sí sí no pero Clive Barker und Dying para agregar un poquito para aparte de ser un buen juego de aventura es muy en FPS bastante capaz por decirlo así es muy muy entretenido yo lo encontré mucho más alineado con lo que era el primer Alone in the Dark también bueno y la y créanme que esta es la escritura más family friendly que tiene que tiene Clive Barker claro sí pero también si puede leer los libros también claro ¿cuál está volando el club de Clive Barker und Dying o del sí no del und Dying ya ese es el clásico me acuerdo que era pendejo y salte caleta cuando lo juega hay otro sí tiene tiene su no es que sabes que no tiene no es ese tipo de terror así que usan ahora que es como lo único que conocen ahora como el Five Nights at Freddy así que claro que que te aparece gritando no esto es como un terror más ¿cómo se llama? que se va a crecer es como más tensión sí sí de acuerdo claro que te dice así como que en la próxima esquina tú te podés encontrar algo y no pasa nada recuerdo los tipos que salían de los cuadros así como en versión fantasma claro también pero es como un terror así más que el juego es largo así que no es necesario usar ese tipo de cosas así como al terror tan ¿cómo se llama? como como James Kier así usar sino que que si la historia vaya siendo el terror más de a poco o sea que claro que te vaya metiendo en la historia esa es la idea no solamente como narrativo claro tenía como 11 años cuando lo jugué y uno de los buenos juegos de EA que lanzó en esa época como al año 2002 por ahí 2001 claro porque el James Kier te asusta un rato ya y te olvidás del juego no lo jugás en map o cualquier cosa mientras que este tipo de terror es un terror de que tú terminás de jugar y después de la noche no podés dormir porque empezás a lanzar así te persigue o sea es un terror que más queda contigo y no pero técnicamente el juego es un clásico fue hecho con el Unreal Engine 1 y probablemente ese fue cuando ya estaba terminando su ciclo por eso ahí ya el motor ya estaba muy limitado para lo que en realidad el juego ofrecía la licencia la tiene actualmente Electronic Arts ojalá hicieran un remake no sé me da como miedo que hagan un remake porque el juego es muy bueno yo creo que con un remake lo van a arruinar pero podría ser una buena opción funciona bien todavía funciona bien funciona bien sí así que es una buena opción ojalá que lo revisiten no creo que por la gráfica a lo mejor nos acertan nos van a asustar mucho pero igual los va a dejar marcando en más de alguna ocasión y las actuaciones de vos son excelentes sí muy buenas también las actuaciones está Clive Barker también está adentro sí el lavo que hace Ambrose el tipo que andaba con el hacha el lavo de Clive Barker que es como bien ronca así tiene como su qué su voz sí yo voy a hacer dos recomendaciones cortitas ya en pos del tiempo el crash el crash claro obviamente una que antes pero se actualizó hace poquito sigue en Early Access es World of Horror que es un juego que hace como homenaje a estos RPG de la de la Macintosh y de la Apple 2 que está todo en blanco y negro todo con con escenas de o sea imágenes gráficas de solamente un bit de color blanco y negro igual a ustedes le pueden cambiar los colores no sé magenta y y morado por decirlo así que está muy inspirado en dos escritores que a mí me gustan bastante que son Howard Phillip porque esa persona tiene un color diferente al mío Lovecraft y John G me encantan los gatuitos que son dos escritores de horror pero tremendos tremendos obviamente la influencia japonesa es muy gigante ahí muy gigante es un juego de como un RPG digamos Dungeon Crawler por decirlo así va explorando la ciudad viendo los distintos misterios que van ahí con terrores cósmicos terrores muy jamoneses también como esta la niña las tijeras que le cortaba la boca a las las personas le preguntaba soy hermoso no es es que tendría que mostrarlo tendría que mostrarlo para describirlo ojalá en algún momento me anime a hacer algún video alguna cosa un alfabeta de de este juego porque la verdad la verdad es una de las mejores cosas de terror que he jugado tampoco tiene jumpscare puede que no sea mucho terror pero algunas imágenes sí te quedan en la mente un rato y sobre todo si no conocen el horror de Junji esto tiene mucho mucho de eso mucho de Uzumaki mucho de Gio entre las otras historias que tiene también Junji y lo otro que esto no tiene inspiración japonesa sino que es japonés que ya hablé de eso es Silent Hill 4 no lo dejen pasar no lo dejen pasar particularmente porque el port arregla cosas justamente está leyendo de que la cinemática al fin está a 30 cuadros por segundo y este es el Silent Hill más japonés que hay por decirlo así porque hay muchas cosas que se tendrían que entender digamos por el lado japonés porque tiene mucho de temas sobre los hikikomori de cómo se sienten seguros dentro de su casa y esta es la habitación de la que tú no puedes salir de boyerismo de sentimiento de condena son muchas cosas que están muy metidas en el horror japonés también que últimamente he estado mirando películas porque de errores de Europa Oriental y Asia que sinceramente se extraña y sobre todo si estáis muy acostumbrados a Hollywood es un tema completamente fresco fresco completamente y créanme si en su momento Silent Hill 4 se vio como un juego malo hoy en día se va a ver como un juego casi revolucionario lo mismo que me pasó a mí en su tiempo con ¿cuál era? Doom 3 Doom 3 se veía como el juego malo de la franquicia y hoy en día se ve como un lavado de boca ¿cachai? para los juegos malos que están saliendo hoy de FPS que ya son todo el mismo juego pero esas son mis dos recomendaciones World of Horror y Silent Hill 4 The Room yo creo que ya ya vamos cerrando ya si si entonces ojalá una buena semana váyanse a vivir o a trabajar o que no estén donde sea que no estén escuchando almorzando lo que sea siempre bueno no alega nosotros acompañarlo parte de octubre súper fuerte compadre súper fuerte en otros momentos tenemos tenemos harta plata para hacer otras cosas pero nada para becas chiles nada para hacer doctorado y otras cosas científicas en el exterior pero hay plata para otros lados hay plata para otras cosas octubre para estudiar es complicado el mes de la patria viejo el mes de la patria cuando se debería celebrar el 18 viejo cuando se debería celebrar el 18 ya y que lo dije ya que le gusta le gusta si no váyanse a lar váyanse a lar ya y baja igual nosotros le hablamos aquí para olvidar un poquito sus cosas han estado densa las cosas a mí me encanta hablar de estas cosas con Juan Pablo pero nos gusta mantenernos un poquito más on top igual queremos decir ese tipo de cosas la verdad las ganas no se van si más que nada que tengan una muy bonita semana un buen comienzo de octubre y ya se nos está acabando el año ya estamos en la recta final ya cuídense sobre todo en las calles que les vaya bonito si usted quise ser desarrollador indie lo lamento no hay plata no hay plata para que pueda construir el proyecto Corfo así que sorry se va a tener que quedar con las ganas pero que tenga una buena semana que tenga una buena semana tranquilo si eso es verdad los fondos han estado recortados así que ahí podríamos invitar a algún desarrollo indie para hablar del tema de los Corfo a lo mejor el general Roja nos quiere recibir bueno a lo mejor lo invitamos como invitador debe saber de videojuegos ese banco ya que ya estamos llegando a la hora chistosa el sueño empieza a hablar más que nosotros sin nada más que decir buenas noches y que tengan linda semana chau cabros cuídense chau 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 chau